La maestra Delfina Gómez Álvarez, ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. ¿Qué tal compas? Muy buenos días, tardes o noches. Pues como ustedes ya se habrán enterado, Delfina Gómez, quien antes era la excandidata a la gubernatura del Estado de México cuando ganó el delincuente de Alfredo del Mazo y que además ella precisamente y al parecer por eso la escogen, López Obrador, por su experiencia, entre comillas, en la educación. Además de que sí, obviamente es maestra, ella estuvo bajo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de México. No recuerdo en qué sección estaba, si en la sección 36 o en la sección que se maneja en Valle de Toluca. Habría que checarlo porque es la parte que no me acordé. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante aquí es que aguace. Hay gente que desafortunadamente, por dos cosas, está aplaudiendo la designación de Delfina Gómez. Uno, porque es mujer, hay que tener cuidado. No porque sea mujer significa que las cosas van a solucionar. Hay que saber quién es, no importa el género, compas. Hay que saber quién es, sí. Hay que conocer la trayectoria y hay que saber qué es lo que hizo para que, por ejemplo, tengamos muchas dudas. No importa quién sea, compas. Hay que conocer y saber por dónde se está situando López Obrador. Aguas, eso es una. Segunda, por ser maestra, también hay que tener mucho cuidado. No porque sea maestra significa que va a tener más experiencia o que va a ser mejor, que va a conocer sobre las problemáticas educativas. No, compas, no va por ahí la situación. La situación es lo que ella hizo como parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también cuando fue candidata a la jefatura de plaza estatal en el Estado de México. Le llamo jefatura porque todos están coludidos con grupos hasta de lo que ustedes se imaginen. Por eso decimos que todos los gobernadores son jefes de plaza porque permiten a los grupos delictivos hacer lo que se les venga en gana. Hasta que no demuestren lo contrario, no podemos mencionar como gobernadores en algunas situaciones. Así que no me vengan después a decir, ay, pero ¿por qué le dices así? Sí, porque si ustedes conocieran la situación que se viven con los gobernadores, no estarían, ay, no, es que así no se le dice o por cualquier situación. Solamente los compas que tengan memoria, sobre todo los del Estado de México y también en Texcoco, ahí les va la otra. Cuando ella fue presidenta, entre comillas, presidenta municipal de Texcoco, ¿saben por qué también entre comillas les pongo presidenta municipal? Porque estuvo bajo el amparo de Ingenio Martínez. Ingenio Martínez es el cacique de Texcoco, bueno, era su patrón de Delfina Gómez. E hizo un sinfín de, o permitió corruptelas, entrega de terrenos de manera apócrifa para empresas inmobiliarias, que ahorita, al rato, esas personas que viven en esas unidades habitacionales o fraccionamientos, van a tener bastantes problemas porque no están, no, los papeles no están en regla. Y el rato que llegue, ya sea un presidente municipal de otro partido o de otro o cuando lleguen a gobernar o mal gobernar el Estado de México, van a padecer un montón de situaciones. Entonces, ese va a ser el problema. Segundo, también permitió el huachicol en la región de Texcoco, que precisamente derivó el asesinato de un activista. Ella, pues obviamente, no voy a decir, ay, estuvo cuando pasó esta situación. No, estuvo Eugenio Martínez, pero ella lo permitió. Permitió que siguiera el negocio de huachicol en Texcoco. Y que ya después fueron a desarticular a gente de los talibanes del cartel del Golfo, pues para inaugurar un hospital materno infantil. Pero bueno, un hospital en Texcoco. Pero ella también fue parte de esta situación, desafortunadamente sí, porque pues la gente que vive en los pueblos aledaños, pues padeció o sigue padeciendo la situación del huachicol o de las amenazas de grupos delictivos, parece ser. Sobre todo en los límites con el Estado de Tlaxcala. Que Texcoco, pues obviamente limita con el Estado de Tlaxcala. Es un municipio enorme, bueno, de extensión territorial. Hay que tener memoria. De verdad, hay gente que está aplaudiendo esto y es gente que supuestamente es crítica. No voy a decir nombres, pero déjense de tonterías. Sobre todo para los que pertenezcan a la docencia, no aplaudan esto. Tengan un poco de memoria, porque se les está olvidando todo lo que ella hizo, tanto cuando estuvo en el sindicato, como siendo presidenta municipal o jefa de plaza municipal allá en Texcoco. Se los dejo. La verdad es una designación que no es agradable. Saludos, compas.